Así, Mayra, así. Pues va México perdiendo 1-0. Estamos tristes el doctor Daniel Valencia y yo. Para platicar también este tema de salud, por supuesto, de inflamación celular. Bienvenido doctor, muy buenos días. Así es, buenos días Mayra, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Que hay enfermedades como diabetes, está la obesidad, pero hay una raíz del problema. Nos vamos a ir a las células para entender qué pasa con nuestro cuerpo, doctor. Así es, fíjate que el concepto de inflamación celular es algo, creo y considero que es muy importante, porque el tema de la inflamación es una condición patológica que tienen las células, en todas las 60 millones de células que tenemos en el cuerpo, y este tiempo que tiene esta inflamación, el organismo lo responde a raíz de crear ciertas enfermedades, más que nada enfermedades crónicas. Dice que en todo nuestro cuerpo hay células, la sangre, ¿cómo podemos saber dónde están distribuidas las células? Así es, mira, las células están en todo el cuerpo, estas forman, en su conjunto forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman entonces el organismo como tal. Entonces la célula tiene una condición enfermante, un estado metabólico, donde empieza a liberar ciertas sustancias y ciertos procesos de nutrición, de reproducción, entre otras cosas, que entonces se empieza a crear enfermedad, es decir, la diabetes, la obesidad, el Alzheimer, el Parkinson, el infarto, la hipertensión, entre otro tipo de enfermedades, el cáncer, obedece a un estado metabólico de las células. Nosotros vamos enfermando a esas células y se detonan padecimientos. Así es, así es. Y este estado enfermante, esta inflamación celular crónica que se conoce, se puede medir incluso en sangre, o sea, lo puedes medir aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad como tal, y a partir de esa medición lo puedes tratar. O simplemente tratando un paciente, estudiando el paciente, puedes pensar que pudiera tener inflamación crónica. Sin embargo, aquí en México es muy, muy común, bueno, en general en el mundo es muy común encontrar gente con procesos inflamatorios escondidos, crónicos, silenciosos, y que entonces así se puede desarrollar la enfermedad. ¿Tendría que ser entonces una constante hacernos exámenes de sangre para ver cómo estamos? Pues yo recomendaría que sí, esa es una muy buena pregunta. Yo considero que sí, sin embargo, algunos pacientes o algunas personas, probablemente en el costo del estudio no les es tan costeable, y entonces cambiamos los estilos de vida para que entonces le impacte menos en su economía, cambie los estilos de vida y no así hacerse estudios de manera regular, pero sería lo ideal. ¿Es un estudio específico de sangre o el común que conocemos? No, es un estudio específico en sangre donde checamos una relación entre los ácidos de los omega 6 que producen inflamación y los ácidos de los omega 3 que tratan ese tipo de inflamación. ¿Dónde está el problema? ¿La alimentación que llevamos para que se enfermen esas células? Muy buena pregunta. Creo que los puntos principales están precisamente en la alimentación, en una mala alimentación que llevamos en general en la población desde chicos, incluso en la etapa del embarazo de la mujer, de la mamá. Sí, la mala alimentación que hemos sido invadidos por la publicidad engañosa por alimentos que no nos nutren, por el sedentarismo, la presión, el estrés, todo ese tipo de condiciones ambientales hacen que la inflamación se produzca incluso a más temprana edad. A ver, en esta parte del embarazo, cuando en el embarazo se tiene una mala alimentación, se están enfermando nuestras células, pero también se están enfermando las células del bebé. Así es, eso se llama epigenética. Eso es importantísimo porque si la mamá puede tener todas las condiciones buenas, favorables para que el niño o la niña pueda no tener alguna enfermedad, incluso en la etapa adolescencia o incluso en la etapa adulta, ¿sí? Pero si en el embarazo no aprovechamos ese estado metabólico de la mamá, puede que entonces no quitemos este riesgo o esta probabilidad que puedan tener enfermedades, incluso la obesidad en la etapa infantil. En la etapa de la lactancia, que lo recomiendan todos los especialistas, la leche materna. ¿La leche materna entonces va a fortalecer esas células del bebé? Así es, nada más, sí, es importante la lactancia materna, exclusiva incluso en los primeros seis meses y se puede dar más meses de lo mejor, pero también la leche materna, no toda leche materna es igual, es decir, la calidad de la leche materna la puedes aprovechar en el momento de la, vamos, de la gestación para poder cambiar o subir la calidad de la leche y entonces poderle quitar la enfermedad a ese niño o a esa niña en una etapa desde la infancia hasta la etapa adulta. La alimentación, ¿pero qué pasa con el estrés? Ah, muy buena, muy buena pregunta. El estrés incluso es un estado donde cambia todo un ambiente hormonal, todo un ambiente nutrimental, un ambiente fisiológico del cuerpo y entonces también puede predisponer a enfermedades. Vamos a ir a la pausa, doctor. Regresando, nos platica de los alimentos, nos dicen las frutas y las verduras son excelentes, ¿todas son excelentes para tener unas células en buen estado? ¿Le parece si vamos a la pausa? Comunique, si tiene alguna duda, 3030-50 y 307. Regresamos. Platicando con el doctor Daniel Valencia sobre la inflamación celular y las enfermedades, hablábamos del tema de la lactancia. Así es. Lo importante que es la lactancia. ¿Y qué pasa cuando ya termina ese periodo y se le sigue dando al bebé leche, pero ya leche de polvo, fórmulas? Ahí, ¿qué pasa con las células? Me voy para atrás porque, bueno, lo ves... Es lo más común, ¿no? Sí, que es lo más común. Entre las mamás. Es lo más común de las mamás. De hecho, yo le comento incluso a mis pacientes, a mis alumnos, que es muy clásico llegar a una fiesta donde está el bebé del amigo, de la prima, lo que sea, y decimos, ¿cuánto tiene? No sé, ¿tres meses, cinco meses? ¡Ay, qué grande es! Y ese qué grande es, obedece precisamente a que estamos dando fórmulas. Fórmulas a temprana edad y esas fórmulas realmente están hechas de aceites, están hechas de vegetales como tal. Y este tipo de alimentos hacen un rápido crecimiento del niño, provocando incluso más probabilidad de tener enfermedades. Entonces, bueno, este tipo de fórmulas yo no las recomiendo como tal. Habría que darle mejor otro tipo de alimentación. ¿Qué sería otro tipo de alimentación? Porque nos dicen que la recomendación son seis meses mínimo de lactancia. Así es, exclusiva. Y después, yo recomendaría incluso la lactancia de manera rutinaria, si lo puede llevar, incluso hasta el año, muchísimo mejor. Ahora, no va a ser exclusivo porque se va a acompañar de frutas, de verduras, de ciertas papillas. El tema de qué darle a mi niño es muy importante, porque entonces podemos dar fórmulas de sueros, de proteínas, con ácidos grasos, pero exclusivos para que pueda ayudar al niño a crecer bien, a tener un buen desarrollo neurológico, muscular, cognitivo, entre otras cosas. ¿Y para los adultos el tema también de la leche? Sí, el tema de la leche es un tema muy escabroso, ¿verdad? Yo te puedo decir mi opinión como tal. Yo no recomiendo los lácteos en general. Es un problema de salud pública. Hay muchísima adicción a los lácteos. Yo creo que más que al tabaco, ¿sí? Pero la leche en general, aparte porque tiene algunas sustancias, ¿sí? Lectina, leptomorfina provocan tanto adicción y provocan inflamación a nivel celular. Lo que decía, el tema de las frutas y las verduras. Así es. ¿Todas las frutas, todas las verduras son buenas para que estén en buenas condiciones nuestras células? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, Mayra, y a todo tu auditorio quisiera responder esta pregunta. Depende del estado donde esté el paciente, hay veces que voy a acompañar más frutas o más verduras o algunos los vamos a quitar de lado, no es porque sean malas, sino porque el estado individual de un paciente, de una persona, requiere más unos nutrientes que otros. Es decir, algunas frutas, por ejemplo, en algunas enfermedades, va a ser muy importante que las quitemos para no estimular una hormona que se llama insulina. Pero el problema no es la fruta en sí, sino el estado inflamatorio, el estado enfermante que tiene el paciente, individualizarla. A ver, por ejemplo, ¿qué frutas, en qué enfermedad? Por ejemplo, el plátano, la papaya, la guayaba, la sandía, el mango, son frutas con alta carga glicémica, entonces que pueden ayudar a favorecer un estado inflamatorio en un paciente. Entonces, un paciente que quiera tratar la obesidad, que quiera tratar, no sé, el cáncer, que quiera tratar problemas autoinmunes, pues hay que quitar estas cargas glicémicas altas que pueden incluso tenerse en las frutas. Las verduras, esta hoja verde, ¿son buenas? Sí, las verduras, de hecho, es de las mejores herramientas que puede tener uno en consulta y en el refrigerador como tal, para llevar a partir de la alimentación incluso un medicamento. O sea, las verduras son una muy buena opción. Incluso ese tipo de hojas, hojas verdes, verduras verdes como tal, los crucíferos, ¿sí? Tienen unas sustancias que son sulforafanos. Ayudan a evitar incluso el desarrollo de cáncer, evitar la obesidad y evitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahorita que estoy viendo una compañera que está tomando su café, ¿es bueno o malo? Bueno, el café es muy bueno, contiene polifenoles, el café es un gran antioxidante. Aquí el chiste es saber cómo se preparó el café, cuánto tiempo tiene el café incluso prendido, o sea, caliente, y si tiene algún agregado a ese café, ¿sí? Lo mejor es el café de, vamos, de cafetera, y si se puede no tener endulzante, muchísimo mejor. Que nos han dicho, aceite de oliva, vinito tinto, ¿te va a ayudar también a sentirte bien? Así es. ¿Aportas algo a tu cuerpo positivo? ¿Es cierto? Así es. Es que quiero aquí dar importancia en lo siguiente, que este tipo de medicina que tratamos las bases, las causas a partir de la inflamación crónica, a la hora de tratar las causas, tú sabes que la alimentación es tu mejor aliado. Así como decía Hipócrates, ¿no? Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, hay varios alimentos que realmente en la concentración, en la dosis adecuada, pueden actuar como un medicamento incluso más poderoso que los mismos medicamentos de la industria farmacéutica. Entonces, en este caso, por ejemplo, el vino es muy bueno por la cantidad de polifenoles, sí, flavonoides que tienen, pero el alcohol también afecta. Entonces, que hay que tomarlo en cuenta. El aceite de olivo es un excelente alimento que puede ayudar incluso a controlar los niveles de inflamación, pero hay que saber cómo se prepara ese aceite, si se calienta, si no. Hay varios, varios factores como eso. Es muy importante saber que el paciente tiene que estar individualizado para a partir de ahí, tratar la enfermedad a partir de la dieta, la suplementación, incluso el ejercicio y el manejo del estrés. Harinas, las grasas, ¿qué pasa con las células? Las harinas son un alimento que el día de hoy, por ser refinadas, aumentan la carga glicémica, aumentan la estimulación de la insulina y aumentan la probabilidad de tener obesidad, de tener cáncer, de tener diabetes, de tener todo tipo de enfermedades autoinmunes. En verdad, las harinas refinadas el día de hoy no es nuestro buen aliado para la salud. Y así mismo, vamos, los refrescos, los endulzantes, las bebidas deportivas, que hay todo un mito, un engaño atrás de todo esto. Aprovechando que está el mundial, Coca-Cola siendo patrocinador del mundial, es un engaño a la población, en el mundo, y es donde las políticas públicas tienen que intervenir para que este tipo de empresas no nos dañen desde chiquillos. Nos han dicho la fórmula perfecta, alimentación, buena alimentación, alimentación y el ejercicio. Así es. ¿Así es la escala, alimentación y luego ejercicio? Muy buena pregunta. No, la primera escala tendría que ser el control de la inflamación a partir de la alimentación. A veces usamos herramientas como es la suplementación, y yo creo que en cuarto o quinto paso estaría el ejercicio, porque el ejercicio en sí, un ejercicio extenuante, un ejercicio que un paciente tenga mucha inflamación, va a provocar más un estado de enfermante. Entonces a veces el ejercicio se tiene que suspender, y primero tenemos que cambiar hábitos, suplementación, incluso la higiene del sueño, y al final podemos dejar el ejercicio y el control del estrés. La higiene del sueño, entonces dormir mal también nos provoca... Es tremendo, es tremendo. No sabemos dormir, dormimos con el wifi prendido, dormimos con el celular prendido, con luces dentro del cuarto, y eso provoca un mal ritmo en la secreción de algunas hormonas del sueño, y unas hormonas que también nos dan la vigilia, como tal cortisol y la melatonina. Entonces es muy importante saber que el cuerpo en el estado del sueño se puede regenerar y puede bajar la inflamación, y hay que aprovechar ese momento. Tiene que ver con todo lo que ingerimos, y también nos automedicamos mucho, que si nos duele la cabeza, pues esta pastillita, tengo gastritis, así ves, me tomo algo. Sí, la automedicación. La automedicación. ¿También va afectando a las células tanto medicamento? Sí, sí, tanto medicamento. Todo medicamento tiene sus consecuencias, tiene sus efectos, pero también sus consecuencias. Entonces, conocer realmente la función de medicamento del organismo es muy importante, porque algunos de ellos pueden tener algunas alteraciones metabólicas para que el organismo no pueda nutrirse de la mejor manera a partir de la alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, un pH un poquito menos ácido en el estómago hace que el metabolismo del tejido óseo no sea del todo adecuado, y puede predisponer incluso a una osteopenia o una osteoporosis. Cuando ya se detecta que hay un problema, se hace este análisis de sangre, se le recomienda al paciente cambiar su alimentación, ¿en cuánto tiempo va a tener una mejoría? ¿Esas células que están enfermas, sí van a llegar a estar sanas, todas nuestras células? Sí, sí, es una muy buena pregunta. Esta pregunta es crucial, porque hay pacientes que están en un estado inflamatorio o enfermante muy grave. Entonces, ahí no pudiera yo atreverme a decir, pues, ¿cuánto tiempo, cuánto tiene que pasar para dar una mejoría? Pero en promedio, un paciente que la pasa mal, que se siente cansado, que tiene el estómago inflamado, que tiene un mal humor, que tiene alguna enfermedad, alguna condición autoinmune, por ejemplo, en cuatro semanas ves una notable mejoría. A partir del control de la inflamación, de los cambios de estilos de vida y de otro tipo de alimentación. Es increíble. ¿Cuál es el especialista? ¿Por qué camino irnos también con los doctores? Médico general, pero luego te va a mandar con alguien, luego otros estudios, para que el camino sea más corto y tener el tratamiento adecuado. Híjole, es una muy buena pregunta. Yo, esas son las preguntas que más se me hacen complicadas responder, porque, bueno, aquí en México empieza a haber esta... Ya desde hace tantos años, desde los mil días aproximadamente, muchos médicos hacemos lo que es la medicina funcional integrativa o la medicina antiinflamatoria, ¿sí? Y tenemos este tipo de visión. Sin embargo, en la medicina tradicional, es decir, en un hospital, en una clínica donde tienen estos rangos, pues, difícilmente pudieras llegar a este tipo de práctica de la medicina. Pero, por ejemplo, podemos buscar lo que practicamos medicina funcional integrativa o medicina antiinflamatoria. La recomendación, ¿cuál sería para nuestros televidentes, doctor? Cambiar nuestros hábitos de alimentación ya, checar qué estamos comiendo, dormir mejor... Así es. ...hacer ejercicio, aunque esté en este quinto lugar, por supuesto, hacer ejercicio. Yo creo que las recomendaciones más puntuales, porque es muy importante individualizar, es primero quitar lo malo. Quitar el consumo de bebidas deportivas, el consumo de bebidas azucaradas, refrescos, quitar las harinas, ¿sí? Quitar también los alimentos que te dan azúcares refinados o blancos o harinas, y de entrada ahí pudieran hacer una gran diferencia, de entrada. Porque difícilmente yo pudiera dar una recomendación general, ¿sí? Antes de dar una recomendación así muy puntual, es quitar lo malo y de a partir de ahí, en cuatro semanas, tu cuerpo se va a ver con una gran mejoría. Lo ideal sería que cuando nos vamos a checar al doctor estos exámenes de rutina, ¿qué nos dicen para prevenir? Que nos manden a hacer a todos un examen de sangre y ver cómo están nuestras células. ¿Eso sería lo ideal? Sí, lo ideal es hacer un examen, yo recomiendo, de seis meses, de perfiles metabólicos, ya sea de lípidos o química sanguínea, incluso examen general de orina, ¿sí? Biometría hemática, para hacer cómo está tu condición. Pero es muy importante. A veces los estudios no reflejan el estado real del paciente. Y es ahí donde la medicina realmente ha perdido, ¿sí? En general. Es cuando entonces optamos por hacer un estudio más especializado, ya sea un control hormonal o el estudio de inflamación celular. Imelda García pregunta, ¿cuánto cuesta el estudio del cual nos está comentando, doctor? Muy buena pregunta. Saludos a Imelda, gracias por preguntar. El estudio se hace aproximadamente, tiene un costo de 199 dólares y se hace aquí en México, en Guadalajara. Y también le está pidiendo su contacto, doctor. ¿Algún teléfono que nos deje? Ah, claro que sí. Mi contacto es 3615 5585, ¿sí? Ahí en la farmacia, Biomed y mi consultorio. Y también en redes sociales en DR, Daniel Valencia Torres. Bien, gracias, doctor Daniel, por habernos acompañado. Gracias, Mayra, a ti y a todos, doctor. Vamos a sacar ahorita el partido, ¿cuánto van? Igual. Igual. 1-0. Hay que seguir apoyando. Hay que seguir apoyando. Vamos a la pausa, regresamos. Hasta luego.